La nueva actualización, y no me gustó, admito, porque es raro, porque se guardan los vivos, no lo sé bien, no sé, no sé, pero bueno, no me gustó. Y otra cosa, en la parte de tu perfil te aparecen como en la parte de arriba un montón de cosas, así que no entiendo, yo esto de las redes sociales no lo comprendo, no lo entiendo. ¿Me escuchan? Porque traigo los audífonos. Ay, no creo que no me escuchan. Creo que ahí sí me van a escuchar. Ah, bueno, les contaba que seguramente, yo no sé usar las redes sociales, entonces la cosa de Instagram que actualizó, la verdad es que no lo entiendo, no comprendo. ¿Ese es el vuelo en el que nos tenemos que ir? ¿Dónde está toda esa gente formada? Hola, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí sentadas, y ahora, bueno, I have a happy birthday today. Hola, 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 ¿tienes sueños? Sí, muchísimo. Les estaba contando en las historiales, en las historias, que la diferencia de horario de Europa y Latinoamérica es súper cañona, o sea, son más horas en Europa, entonces yo ya me estaba acostumbrando al horario de allá. Y, por ejemplo, nosotros llegamos hoy del vuelo de Europa a la, ¿a qué hora llegamos? A las cuatro de la mañana, y no tenía nada de sueño porque ayer ya era como a las nueve. Entonces, y no dormí todo el día porque sacamos maletas y todo eso, dormí todo el día, y ahora ya tengo un sueño impresionante. Bueno, sí, eso, así que ahora, bueno, ya nos, ya nos tenemos que ir a formar, literalmente tenemos que irnos a formar, a formar, a formar, pero bueno. Nati, te extraño, te quiero mucho, te extraño mucho. Ay, mira Nati, lo que traigo. Traigo la blusa que me hiciste, pero lo que más me gusta es esto que me pusiste, Carol, en mi playera. La traigo puesta, porque me encanta esta playera. Esta playera, ya me pusieron mucho en las redes que ya me la había puesto, sí, me la puse en una firma de discos, y sí, es de Nati Antolín, y me la hizo ella, y me la personalizó ella, porque es bien buena onda. Es lo máximo, Nati. Bueno, chicos, esto de, la verdad, es que me preguntan, que si no me canso de viajar y todo. ¿Cómo te llevas llegando a Argentina? Nati, voy llegando a Argentina, así que en cualquier momento me tendrás allí, Nati. ¿Qué le estaba contando? Ah, sí que, la verdad es que no está chido eso de bajarte a un avión, tener que llegar a casa nada más a, a recoger tus maletas y volverte a ir, pero bueno. Ah, le estaba contando eso, que no tengo video, te espero. Bueno, entonces nos vemos ahí. Le está contando que no tengo videos para la, para la próxima semana, solamente tengo esta semana, que es para el viernes, y el de la próxima semana no lo tengo. O sea, no hay videos, no hay videos, ¿entienden lo que es eso? Caro ese día se quedó sin videos. Así que tengo que llegar a Buenos Aires a grabar. Así que tengo muchísimas, muchísimas ideas para ustedes. Estoy muy contenta porque se vienen cosas increíbles. Muy prontito estaré dando una noticia que me da muchísima ilusión. Y quiero que ustedes sepan, así que estoy muy contenta, de verdad estoy contenta de que ustedes sepan todo lo que estoy preparando. Y en algunos días, en unos días, se van a enterar de todo este proyecto que he estado trabajando. Así que ya no les voy a decir más. ¿Qué dice? Extraño a tus hermanas. Yo también extraño a mis hermanas. Pero bueno, muy prontito los voy a estar viendo y ya, en algunos días voy a estar ya grabando algún videíto con ellas. Espero que quieran. Igual el Chiteri no le gusta, pero Kumari sí, ya ven que es bien así. Ya los tenemos que ir a formar. Sí, nos vamos hasta el final, ¿no? No, nos vamos a finalizar. Así que, Carol te hidrolato. Y yo las hidrolato a ustedes, en serio, las extraño mucho, las quiero mucho. Y bueno, chicos, también tenemos, o sea, hay muchas cosas pendientes, pendientes, pendientes entre ustedes y yo. Tenemos la pijamada, pijamada live con Carol. ¿Qué más tenemos? Dice, ¿dónde estás? En el aeropuerto. Ay, ya me piqué el ojo. Bueno, no me piqué el ojo, pero... En el aeropuerto. Bye, Sheran. Nos vemos. Bueno, eso. Que tengo muchas cosas preparadas por ustedes. Y una gran sorpresa que les va a gustar mucho, 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 mucho. Tí te hidrolato. Yo también te hidrolato, ¿eh? Lea los mensajes. Maggie, estoy tratando de leer todo. ¿Qué horas hay? Son las... Creo que las 8 o las 9, no lo sé bien. ¿Qué las 10? Las 10. ¿Qué pijamada? Ah, bueno. Es que hace poco hice una pijamada y estábamos en Alemania. Y hicimos como pijamada entre nosotros. Hice un live en el que hice una pijamada y cantábamos y todo eso. Así que queda pendiente una porque me la están pidiendo. ¿Y qué separa el mundo? ¿Qué separa el mundo? Ay, extraño muchísimo decir eso. En serio. En serio, extraño mucho. Ahí tenemos que estar, eh... Hola, Colombo, Medellín... Ya vamos, señorita. Estoy haciendo un live. Claro, el de hidrolato. Yo no soy hidrolato. No, 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 no.